Voy a presentar a mi querido José Alfredo Jiménez y con el señor Resortes, para que sea una cosa así medio contemporánea, ¿no? Muy bien, venga por favor Resortes y José Alfredo Jiménez. Venga, venga. Ahora sí, Angélica Vale, dinos tú, ¿quieres solo dos delvistas para tu sketch? Yo me voy con Paquita, la del barrio, y el Vítor. ¡Guau! ¡Qué pareja, señores! Paquita, la del barrio, y el Vítor. ¡Toman ya su lugar en el escenario! Ahora me pregunto yo, Pierre, ¿irás a transformar a alguien o los dejamos así? Vamos a transformar a alguien, y vamos a transformar a mi querido José Alfredo Jiménez, te tengo una sorpresa. ¿Y tú, Vale? Yo estoy tan segura de lo que estos niños escribieron para el sketch, porque tengo que presumir que lo escribieron, que los voy a dejar tal cual. Muy bien, pues entonces, abramos bien los ojos, porque así arranca el momento de la transformación. ¡Vámonos! Muy bien, te quedas con resortes, pero ¿en quién se transforma José Alfredo Jiménez? Se convierte en este momento en... ¡Paco Stanley! ¡Bueno, pues que suba ese transformador! Y antes de ver este duelo de sketch cómicos, obviamente el equipo de Pierangelo tiene algo que decirle al equipo de Angélica, ¿vale? ¿Cierto? ¿Listos? O sea, ¿qué? Allá tienen a Lupillo, aquí está Jenny Rivera, ese equipo es de segunda y este equipo de primera. Muy bien, gracias, mi querido Cantinflas. Muy bien, antes de que arranquemos con el primer sketch, que es el de Resortes, y el señor Paco Stanley, quiero presentarles en este programa a alguien que no quería perderse este sketch. El hijo de Paco Stanley, Paul Stanley, nos acompaña esta noche. ¡Y lo recibimos con un fuerte aplauso! ¡Bienvenido, Paul! Señor, ¿cómo está? ¡Arriba el micrófono, eh! Muchas gracias, Paul. Ponte a aquel lado, por favor, para que presencies. Ya te vi, fíjate, inútil. Aquí te estoy viendo, eh. Ok. Muy bien. Ok, ok. Para nada, mi hijo, para nada. Fíjate bien, eh. Aquí estoy. Bueno. Pues entonces, que arranque el duelo. ¡Qué lindo soy, qué bonito soy! ¡Cómo me... ¡Ah, ah! Sin mí me muero. ¡Ah, ah! Jamás me podré olvidar. ¡Ay! ¡Qué chupitos! Y chupitos, como siempre. ¡El balta! ¿De dónde eres, morenito? Dice, de todo el cuerpo. ¡No, no, no! ¡No, no, por Dios! ¡Mmm, pepillo! Dice, señora Paloma de Neza, dice, mirada de águila y un viva, viva. Mirada de águila, niñas. Es que es mirada de águila triste porque las águilas no han ganado. Inútiles, por Dios. Oye, carita de ser al inflado. ¡Ya quítala! ¡Ya quítala! ¡Ya quítala! ¡Ya quítala, inútil! De vez, dice, Paco, eres el mejor. El número uno. Jura que tendrás tu programa. Firman los Galindo. Aquí dice otro, el llamado, dice, el mejor juez de todos, de todos los jueces, es el señor Gilberto Glees. Firma, Gilberto Glees. Ok, y luego dice la señora Herripelia. Herripelia. Si hay nombre Pelia, pregúntame yo, que dice que es la mamá de Celedonio. No, no, no. No, no, no. Erro. Quiero un aplauso maravilloso para recibir al mejor bailarín de todos los tiempos de este país. Un aplauso para recibir en este escenario al señor Resortes. Oye, ¿te llevaste todo, mano? ¿Qué pasó, manito? ¿Cómo estás, manito? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Ya, 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 ya. Lo más que me dijo mi señora, cuando lo saludes, cuando lo vean, lo saludas mucho. Por eso estoy ahí. Ah, está bueno. No hay broca, no hay broca. Maestro, ¿por qué no nos baila algo? ¿Eh? ¿Por qué no nos baila algo? No, porque apenas voy llegando, güey. ¿Qué pasó? ¿Que nos baile algo? Véngase de este lado, maestro, por favor. ¿Qué les parece el gallinazo? ¿Que vaya el gallinazo? Sí, que lo baile. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? Sí, es el mejor baile de todos los tiempos. Es conocidísimo por todo el mundo. Te voy a enseñar, fíjate, pon atención, ¿eh? Tú me enseñas, yo te sigo. Ponte en posición, ¿sabe? Yo me pongo así. Ahí está. ¡Mellinazo! ¡Solo, solo, 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 solo. ¡Papa! ¡Ah, rápido! ¡Órale! ¡Élá, élá! ¡Órale! ¡Órale! Perdón, 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 me fui con la onda. Lo que pasa es que quería ver cómo lo hacías tú, manito, porque lo mío, lo mío... Me lo aplicaron, mmm... Porque lo mío, lo mío... Venga de ahí, maestro, a lo que nos lo que tenga. Venga, vámonos, échale, arrebacho, órale. ¡Venga, vámonos, échale, arrebacho, órale. ¡Venga, vámonos, échale, arrebacho, órale. Maravilloso el aplauso, muchas gracias. Fuertes aplausos para Paul Stanley. Gracias por acompañarnos. Y ahora sí vamos con la pareja del equipo de Angélica Valen. Súbale, súbale tu agua, atraviesco el anillo, periférico, súbale el lugar. ¡Mírala! ¡No manches! Pásale, bizcochito. ¡No manches! Se ve que le pegaban mucho de chiquita, ¿eh? Está muy inflamadita, mírala. ¿Y qué onda, bizcochito? ¿Me dejas hacerte una observación? Ya, gracias. ¡Mírala! ¡No manches! ¿Y tú qué onda, bizcochito? ¿Cuándo le vamos a dar su nuez a la ardilla? ¡Mírala! ¡No manches! ¡Mírala! ¡Inútil, falto yo! ¡No manches! ¡Espérame! ¡Paquita! ¡No manches! Es que con ese vestido verde hasta pensé que me iba a chocar otra micro. ¡No manches! ¿Qué te pasa, Inútil? Bueno, ya. ¿Dónde dejaste al Shrek? Mira, ya déjate de pensamientos tontos. ¿Me vas a dejar entrar o no? La neta, la neta. ¿Sí crees que quepas por ahí, por esa puertecita? ¿Qué estás insinuando que estoy gorda? No, no, no. Mira, nadie está diciendo que tú estás gorda. Estás muy cerca, que es diferente. Mira, Inútil, yo sé que no estoy gorda. Estoy llena de rencores, que es muy distinto. Eso sí, ¿eh? Eso sí. A ver, ¿por qué tanto rencor hacia nosotros los hombres, eh? ¿Sí o no? Vale, pero la neta. Y todavía lo pregunta. Si todos son iguales, una bola de flojos, mantenidos y sobre todo, infieles. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. A ver, Paquita, Paquita, tranquilízate, por favor. Es que no manches, ¿cómo no quieres que seamos infieles? Mira, nada más esa carita como de Gilberto Glees. Todas las chafas se nos avientan, ¿sí? Porque feo, la verdad, la verdad, porque feo, no soy. No, mi Víctor, si ya sé que feo no eres, pero sí un poquito incómodo de mirar. Mira, ¿sabes qué? Tranquilízate y bájale tu despapalle, por favor. Si no, mira, es más, no te voy a dejar subir a la micro. Es más, si te subes, no te sientes hasta atrás, ¿eh? Si no va a parecer que vamos en lancha. Pero ya vámonos, inútil. Que se me va a hacer tarde para parodiando. ¿Me estás oyendo, inútil? Vámonos. Mira, cálmate, Paquita, ¿eh? De aquí no nos vamos a mover hasta que la micro no se llene. ¿Y cuántos faltan? Pues si llegan a cien bolita como tú, luego, luego nos vamos, ¿eh? Mira, maldita jucaracha, ya cállate, ¿eh? O arrancas o voy a manejar yo, para que veas que no eres tan indispensable, inútil. No manches, Paquita, la verdad. Ustedes las mujeres ni manejar saben. ¿Qué te pasa que no sabes que la mayoría de los accidentes los provocan los hombres? Eso sí, eso sí, Angie. La verdad, pues es la verdad. El otro día estaba yo viendo en los noticieros de López Doriga los índices de accidentes automovilísticos. Dicen que el 90% tenemos la culpa nosotros los hombres. ¿Ya ves? Pero por prestarle el coche a las viejas. ¡Sí! ¡Marches! ¡Ah, sí, inútil! Pues vamos a ver. Mira, cálmate, Paquita, ¿eh? Yo sí te plancho tu tacuche, yo soy de Nacotitlán, ¿eh? ¡Quítate, inútil! No marches. A ver cómo se prende esta cosa. No, espérate, espérate, no lo vas a prender, ¿eh? Porque tiene truco la máquina. Espérate, Paquita, por favor. Tranquilízate. No, espérate, espérate. No marches. ¡Ay! ¿Ya ves? No marches. Te dije, ya la descompusiste. No marches. Ay, si bien dicen que todo se parece a su dueño, a este ni la máquina le funciona. Vámonos, muchachas. No marches. Espérate, bizcochito, tranquilízate, por favor. Tranquilízate, no marches. Espérate. ¿Y sabes qué, mi Vítor? Me saludas a la tuya. Gracias, perdón, señor. Venga para acá, por favor, Paquita y Paquito. Vengan los dos también y también Resortes. Muy bien, mi querido Vítor. De este lado, por favor, del equipo de Pierangelo y de este lado, del equipo de Angélica Vale. Este duelo de sketch cómicos está reñido, señores. Afortunadamente, yo no tengo que decidir nada. Esa es decisión de las mujeres del panel, Carmelita y Lupita. Pues yo creo que indiscutiblemente... Híjoles. Indiscutiblemente... No, Pierre, yo te amo con todo mi corazón, eres un súper talentoso. Me voy con Paquita y Vítor. Paquita y Vítor. ¿Carmelita de acuerdo? Sí, Paquita y el Vítor. Muy bien, pues es un punto más para el equipo de Angélica Vale. Vamos con más duelos. Pero antes, vamos obviamente contigo, Carlita. Gracias, mi querido Zandarte. Y por supuesto, aquí donde más, en la alfombra Chedraui, se viven las primeras impresiones con los participantes. Y con ellos yo quiero hablar en este momento, Paquita y Vítor. ¿Cómo se sienten? Muchas felicidades. Ganaron el duelo de comedia. Muchas gracias, Carlita. Pero la verdad, mira, es que ¿cómo animamos a ganar? Teníamos razones de peso con Paquita para ganar, ¿sí o no? Ya, cállate, inútil. Pero ganamos. Pero ganamos. Cuántas emociones, por supuesto, aquí en la alfombra Chedraui. Volvemos contigo, Zandarte. Quiero comentarles que hemos recibido por medio de las redes sociales y correspondencia muchas peticiones para que yo haga una parodia de un personaje muy querido en todo el mundo. Así que nos vamos a complacer. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si Mr. Bean llegara a México? ¡Sai, siéntese! ¡Sai, siéntese! zoals Doe ¡Sai, siéntese! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere?